Muy buenos días a todos los presentes, en el día de hoy hemos convocado una conferencia de prensa para informar a la FA del país que el día de ayer fuimos a una audiencia donde llevaron al compañero Lai Moreno y al compañero Manuel Rodríguez y los sentaron en el banquillo de los acusados ante un juez de garantía con un show que montó el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad y la Policía Nacional, producto de que se dio un conflicto en un proyecto Azurra en el área de Bellavista, donde se estaba viendo un tema, un conflicto netamente laboral, lo que obviamente es violatorio a la Constitución Política, al Código de Trabajo y a los convenios internacionales, específicamente el convenio 98-87 de la OIT. Tema que obviamente tiene que ver estrictamente con el ejercicio de libertad sindical que estaban desarrollando los compañeros, tanto el compañero Manuel Rodríguez como el compañero Lai. No podemos aceptar este tipo de intimidación por parte del Ministerio Público, porque si hoy aceptamos este tipo de intimidación, mañana más tarde cualquier panameño se ve involucrado en un tema a supuesto de extorsión que el Ministerio Público quiso acreditar y quedó evidenciado en el día de ayer, donde lo que los compañeros estaban ejerciendo en ese proyecto era un tema estrictamente de libertad sindical que establece claramente el Código de Trabajo, la Constitución Política y los convenios internacionales, donde los trabajadores estaban haciendo el derecho, estaban desarrollando el derecho de organización, el derecho de negociación de convención colectiva y por supuesto el derecho a huelga, que está estipulado, lo acabo de decir, y tutelado en la norma nacional, constitucional e internacional. Esto no podemos aceptarlo de ninguna manera que el Ministerio Público se siga inventando este tipo de show, este tipo de patraña y este tipo de expedientes amarillos en contra los dirigentes del Suntra en una supuesta operación, obra gris, que no tiene nada que ver con el desarrollo y el ejercicio de libertad sindical que desarrollamos permanentemente los trabajadores organizados en Suntra y por eso vamos a seguir desarrollando lo que sabemos hacer, que es ejercer el derecho a libertad sindical. Y es claramente una persecución hacia nuestra organización sindical y a sus dirigentes sindicales, donde por un supuesto delito sacan a los compañeros en horas de la madrugada de sus casas violando todo tipo de derechos humanos y obviamente este es un tema de preocupación y llamamos a todo el pueblo panameño, a todos los trabajadores a organizarnos. No es el primer tema de persecución que se da en contra de nuestra organización sindical. Estamos siempre siendo objeto de persecución desde el Ministerio Público, que lo utilizan como instrumento de persecución política contra el Suntra y nos levantaron un expediente amarillo con relación al tema blanqueo capital. Lo derrotamos ese expediente como derrotamos en el día de ayer el expediente, la audiencia y el caso que se le trataba de indilgar a los compañeros y nos preparamos para una segunda fase para derrotar este expediente amarillo de parte del Ministerio Público, porque ayer demostramos que la conducta de los compañeros no tenía nada que ver con relación a la conducta que trataba de tipificar el Ministerio Público con relación a temas de extorsión. Y quiero decir algo más, es un expediente que inicia en abril del año 23 y se desarrolla a espaldas de los compañeros que ya acabo de mencionar. El Ministerio Público ni tan siquiera giró ninguna nota al Ministerio de Trabajo cuando sabía que Manuel Rodríguez es miembro de la Junta Directiva, actualmente ostenta el cargo de Secretario de Ata y Correspondencia y el compañero Lai Moreno, dirigente sindical de dicho proyecto. Entonces realmente es un tema muy preocupante, un show que se monta en el Ministerio Público como todos los shows que se han montado y todos los expedientes en contra de nuestra organización sindical. Le mandamos ese mensaje claro al Ministerio Público, al Consejo de Seguridad y a la Policía Nacional que dejen de seguir haciendo show en contra de nuestra organización sindical y de nuestros dirigentes y que dejen de perseguir a nuestra organización sindical. Estamos preparados para enfrentar este tipo de show y para enfrentar cualquier tema que atente contra los derechos laborales y los derechos sociales de nuestra población panameña. ¡Abajo la persecución a los dirigentes de Suntra! ¡Abajo! ¡Abajo la persecución a los dirigentes populares! ¡Abajo! ¡Sus respeto a la libertad sindical! ¡Sus respeto! ¡Sus respeto a los convenios 87 de la OIT! ¡Sus respeto! ¡Porque en el terreno político! ¡No vamos a deslutar! ¡En el terreno ideológico! ¡No vamos a deslutar! ¡Porque sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es peleando! ¡No! Muy buenos días. Como parte del equipo jurídico de Suntra, queremos en el día de hoy referirnos al triste papel que jugó en el día de ayer en la audiencia de control y garantía por parte del Ministerio Público en la persona del representante de la Fiscalía de Crimen Organizado, quien demostró en el día de ayer varias cosas. Primero, que el Ministerio Público tiene una actitud de persecución contra la organización denominada Suntra. Hace muy poco tiempo salimos airosos y ellos no tuvieron otra opción que así reconocerlo por una investigación totalmente amallada respecto al cierre de nuestras cuentas. Pero lo importante es que esa investigación inicia con una valoración de carácter política de parte del Ministerio Público porque quiere vincular el supuesto lavado de dinero a la lucha social que en el año 2023, octubre y noviembre, se desarrollaba en el marco de la lucha contra la mina. El Ministerio Público inicia y justifica su investigación en aquel momento diciendo que Suntra estaba liderizando en las calles las acciones de protesta. Eso es lo que lleva al Ministerio Público a desarrollar una investigación sobre el lavado de dinero. Que no tuvieron otra opción que cerrarlo porque admitieron que un solo centavo, ni un solo centavo, era producto de actividad ilegal. Sin embargo, en este caso, en este caso, igualmente el Ministerio Público, haciendo gala de un desconocimiento, diría yo peligroso, pero una ignorancia supina de lo que es los mecanismos de lucha del movimiento obrero y el desarrollo de la actividad de libertad sindical y la actividad de los sindicatos como Suntra, consideran que acciones de protesta, acciones como la huelga, acciones como ejercicio de la libertad sindical, negociación colectiva y la supervisión en los proyectos de la aplicación de medidas de seguridad como también la de aplicación de las normas de la convención colectiva y el Código de Trabajo constituyen una presión indebida e ilegal contra el empleador. Se olvidan los señores del Ministerio Público en su afán de perseguir a Suntra que estamos regresando con esta idea a mediados del siglo XIX, donde el sindicalismo y la huelga era un delito. Ya eso fue superado en el mundo entero, pero en Panamá el ejercicio de la libertad sindical no solamente está consagrado en la Constitución y en el Código, sino que está en el Convenio 87 y 98 de hoy, sobre libertad sindical y convenio colectivo, que forman parte, según el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, del Bloque de la Constitucionalidad. Hacemos esta denuncia porque no es la primera vez, ya en el 2005, el Ministerio Público se prestó para perseguir al Suntra. En otras ocasiones igual han montado expedientes amañados y lo hemos enfrentado jurídicamente y lo hemos derrotado. Esta no va a ser la excepción. Sin embargo, advertimos a las autoridades del Ministerio Público y sobre todo al nuevo procurador que su gestión no puede estar siendo utilizada como un instrumento para perseguir a los sectores como el Sindicato de la Constitución y cualquier otro sindicato que ejerce legítimamente sus derechos a través de acciones de protesta, de fiscalización y de reivindicación. El convenio colectivo CAPAC-SUNTRAC este año cumple 50 años de vigencia y el 99% de la actividad de la industria de la construcción en Panamá se aplica a este convenio. Es un convenio marco para la industria que es negociada con la Cámara Panameña de la Constitución. Por lo tanto, no vamos a permitir, y así advertimos al Ministerio Público, que efectivamente se utilice las presiones de algunos empresarios para querer evadir la lucha sindical a través de la calumnia judicial y el invento de delitos tan graves como el de extorsión. Ayer, el equipo jurídico penal destruyó absolutamente la posición del Ministerio Público. Lo dejó como lo que son unos perseguidores sin fundamento jurídico, pero con ignorancia de lo que es el ejercicio de la libertad sindical. Y así lo vamos a demostrar en los próximos meses en el periodo de investigación que inicia en el día de hoy. Hoy tenemos a los dos compañeros aquí acusados de extorsión. Un delito sumamente grave ligado al crimen organizado, a las mafias. Y están aquí al lado de nosotros, con la frente del acto. Y están aquí porque el Ministerio Público ayer fue derrotado en la audiencia porque no pudo probar absolutamente de ninguno de los supuestos que configuraban una conducta delictiva como la de la extorsión. En el día de hoy, porque creemos que nuestra defensa en esta investigación penal tiene su fundamento en el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de los sindicatos a representar a sus trabajadores, de fiscalizar las obras y ejercer como control de la aplicación de los convenios y de la ley el derecho a huelga. Nos hemos querido hacer acompañar del doctor Rolando Murgas Torraza para que, de alguna manera, conociendo él, el presente caso nos exponga sus consideraciones desde el punto estrictamente jurídico, laboral y de la libertad sindical. Muy buenos días. Me siento muy comprometido con la lucha histórica por la libertad sindical. Los derechos colectivos de los trabajadores que giran en torno o derivan de la libertad sindical que es un derecho humano fundamental tutelado, como han dicho los compañeros, por convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero no solo eso, por muchas declaraciones y pactos internacionales en el ámbito americano y también en el ámbito mundial de las Naciones Unidas. Entonces, a estas alturas, una investida contra el ejercicio de la libertad sindical, intentando criminalizar como delitos y delitos con otra connotación, como es la extorsión, las acciones colectivas de reclamo para que se cumpla un convenio colectivo que, como dice, ha dicho el licenciado Vargas, tiene 50 años de tener vigencia y de mostrar eficacia en este país. que se han dado momentos difíciles, sí, pero al final hay un convenio que ha contribuido a la paz social, ha contribuido al crecimiento económico y ha contribuido a darle condiciones más dignas de trabajo a los obreros de toda esta rama de una de las industrias que mueve el producto interno bruto con todo el derrame que hace en las distintas actividades económicas que están ligadas a este ejercicio. Después, quienes manipulan y creen que el desarrollo económico lo hay que ver es solo los indicadores macroeconómicos y que manipulan esas cifras para luego plantear soluciones de un gran costo social, parece que no atienden que esta convención colectiva la han conquistado, la han arrancado aquellos que se caen de las torres, aquellos que tienen de accidentes de trabajo, ¿qué sería de esos trabajadores si no hubieran tenido un sindicato como Suntras que vigila, que inspecciona, que ayuda a realizar las acciones de seguridad en el trabajo, que sin ese apoyo y a falta incluso de una más efectiva fiscalización por quienes manejan las normas de compromiso de seguridad en el trabajo, las normas de trabajo, las normas del seguro social también, que tiene a su cargo el programa de riesgos profesionales, que tuvo su momento de esplendor, que generaba superávit en la caja y luego esos superávit fueron traspasados a estos programas de la caja y sobre la base de qué, de ir pauperizando los beneficios de riesgo profesional, los trabajadores de la construcción han servido de inspectores de seguridad, cuántas muertes, cuántas lesiones, cuántas incapacidades que afectan la productividad no se habrían dado si no existieran los sindicatos como Suntrax. Entonces, pretender frente prácticamente a una simulación de hecho delictivo que lo haga el propio Ministerio Público removiendo denuncias de hace más de un año de un conflicto estrictamente laboral, creo que eso compromete gravemente el Estado de Derecho. el señor Presidente de la República ha insistido en que aquí hubo una Procuraduría política que se usaba para perseguir políticamente y que fue el víctima de eso. pero Mutatis Mutandi que es el Ministerio Público la Policía Nacional el Consejo de Seguridad son pretextos de enfrentar problemas que no son de conflictos laborales monten un aparato para simular comportamientos penales y de manera bruta saltar de un expediente que estaba fuera de su ámbito removerlo se enlaza con todo lo que se ha intentado en este país anteriormente. Por 14 años aquí hubo dirigentes sindicales de distintas corrientes sindicales que en un momento dado fueron objeto de una denuncia criminal sin ningún fundamento especulado los mismos que la pidieron solicitaron después que se cerrara y años después el Ministerio Público reabrió ese caso para que al final los tribunales dijeran que había prescrito la acción nunca se entró al fondo después de esa reapertura está el hecho reciente de haber utilizado el sistema bancario la joya del sistema económico en Panamá factor real de poder en este país para castigar el ejercicio de la protesta social que también es un derecho humano que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que ese derecho es un derecho fundamental tiene desde luego su marco en que puede ser ejercido y nadie lo puede negar pero que el hecho de la protesta social genere un acto unilateral de cerrar el acceso a un servicio público a una organización a una cooperativa a su directivo y frente a eso se ve la pasividad que en algunos casos es complicidad de la superintendencia de banco de la unión de análisis financiero haciendo denuncias secretas al ministerio público para poner en marcha procesos por lavado de dinero y por terrorismo que al final lo dejaron en lavado de dinero y que ocurrió como ha sido dicho tuvieron que pedir el sobreseimiento porque no su el mínimo asomo de responsabilidad entonces aquí todas estas instituciones la policía nacional el ministerio público ahora mismo están montando otro ataque no solo contra Suntrax sino contra todo el movimiento sindical para maniatarlo como es posible que no se entienda si hay representantes sindicales en una obra si hay un convenio colectivo marco si hay toda una función fiscalizadora que garantiza la vida y la seguridad de los trabajadores con aportes del sindicato que no hace el estado y que esas conductas ahora vayan a ser criminalizadas sean objeto de acciones sigilosas que de la noche a la mañana aparecen en un operativo similar al que se usa contra las pandillas las mismas pandillas que es un traje denunciado porque un subcontratista quiere zafarse con argucias jurídicas de un convenio colectivo la magnitud que es el convenio de Suntra y que los representantes del sindicato hayan exigido que se cumpla el convenio y hayan hecho acciones colectivas que son propias del movimiento sindical en Panamá y en todas partes del mundo aquí no solo se compromete la libertad sindical también se compromete el Estado de Derecho hasta cuando estas cosas van a seguir ocurriendo en nuestro país a quienes le parecerá bien que hoy sea con Suntrax previamente y largamente satanizado pero lo que lo que hoy hacen con Suntrax lo pueden hacer mañana con cualquiera no solo grupos no solo políticos no solo sindicatos sino contra cualquier ciudadano de este país excluirlos del acceso al servicio bancario cuando es un servicio público ya que es excluirlos de la vida económica y diaria a cualquier persona en estos tiempos salvo los que no tienen acceso a la tarjeta de crédito por ser tan pobres y que no no tienen esos manejos pero quienes tienen hoy tarjetas quienes tienen cuentas de ahorro quienes tienen cuentas corrientes quienes tienen plazo fijo ese sistema bancario le podrá hacer lo que le hicieron y le siguen haciendo que quede claro le siguen haciendo Asuntrax y yo he sido históricamente un defensor de la libertad sindical y del diálogo social en este país pero para que haya diálogo social en lo laboral tiene que haber libertad sindical no en las palabras sino en los hechos y duele mucho poder decir que cada vez hay menos libertad sindical en Panamá y así como con tanta indiferencia quienes deben velar por el cumplimiento de las normas laborales y el código de trabajo obliga al sistema bancario no solo a los sindicatos a permitir su acceso a los sindicatos la indiferencia incluso yo creo que hay que decirlo también de aquellas otras instituciones llamadas a velar por en distintos momentos del fortalecimiento del estado derecho ministerio público policía nacional que hacen todo lo contrario estos dos superintendencia de bancos de feforía del pueblo protección al consumidor todos ellos dieron la espalda y le siguen la siguen dando lamentablemente al tema de sutra yo exhorto a las nuevas autoridades incluso los de más alto nivel que subieron sufrieron en carne propia estos desvíos a que se rectifique en esta administración lo que se hizo el anterior y que hicieron antes que fue toda una conspiración diseñada a los más altos niveles del gobierno no para frenar asuntas tanto en el ámbito de las relaciones laborales como en el ámbito de la protesta social y ese hilo conductor enlaza lo que hoy se enlaza también con lo que hoy está haciendo el ministerio público y ya es hora de que muchos salgan como estamos haciendo lo que estamos aquí a denunciar estos hechos hay muchos que dicen y lo he escuchado si no eso que le hicieron asuntos no es correcto no hay ningún fundamento desde el punto de vista jurídico político no hay ningún fundamento jurídico para hacerlo y si se hiciera un ejercicio de reunir a un grupo de juristas en derecho constitucional en derecho laboral para examinar estos hechos yo creo que no sería fácil a algunos desviar su opinión y tener que llegar a las mismas conclusiones que estamos llegando nosotros muchas gracias un ¡Viva la libertad sindical! ¡Viva! ¡Viva la libertad sindical! ¡Viva! ¡Viva la libertad sindical! ¡Viva! ¡Abajo la patraña del Ministerio Público! ¡Abajo! ¡Abajo los shows mediáticos del Ministerio Público! ¡Abajo! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando!